Naturaleza, cultura y amistad es el sello que caracteriza a Overland, quienes realizan travesías terrestres en la Patagonia chilena. La empresa que tiene sede en Viña del Mar, realizó una gira de 10 días por la región de Aysén con socios del Club Rotarios de Valparaíso. Cuando realizaban su gira por Chile Chico, conversamos con el gerente de la empresa que se dedica al turismo de intereses especiales. Esta gira es de 10 días, los tomamos a este grupo en Balmaceda en el día 1, hicimos una noche de alojamiento inicialmente en Coyhaique y posterior a eso, 8 días de recorrido con una noche de alojamiento en Puerto Tranquilo, hicimos la Catedral del Mármol, hicimos los trekking por ahí cerquita y después tenemos dos noches de alojamiento en Tortel, pueblo maravilloso, ¿no es cierto? Y ahí alojamos dos noches, hacemos, bueno, ya las caminatas, las pasarelas dan parto, sin embargo también hacemos una excursión a la Isla de los Muertos, hacemos excursión hacia el lado donde está la pista de aterrizaje en Tortel, que ahí viene la pasarela grande esa, maravillosa, después de eso nos vamos a Villa O'Higgins, hasta donde el camino se acaba, allá también estamos dos noches, hacemos inicialmente el sendero del Mosco, un sendero maravilloso, con un guía local de allá, posteriormente de Villa O'Higgins nos vamos a Cochran, una noche en Cochran y después Cochran, Chile Chico, donde estamos hoy, hoy tuvimos la suerte que teníamos el transportador en la tarde y ahora vamos a hacer Chile Chico, el poblado, el pueblo, la ciudad y posteriormente tomamos el transportador para seguir hasta Puerto Ibañez y posterior Coyhaique, que terminamos hoy. El sello que caracteriza a esta empresa es que contrata toda la infraestructura local, dando movimiento a establecimientos que prestan servicios en torno al turismo, como hoteles, cabañas, alimentación, paseos por la vía lacustre y otros que corresponden a esta cadena de turismo de intereses especiales. También aquí se da la condición de que hay un grupo importante, como ocho o diez personas que son conocidas entre ellos, ya que son del Club Rotario de Valparaíso, pero normalmente el viaje se constituye de puras personas, de a uno, de a tres, una familia a lo mejor, otra señora sola, otro señor solo, como sea el caso, y la verdad que no pasan ni doce horas y ya están todos muy integrados. El bus está diseñado para ellos, para que sea con esa integración. Hablas de comunicación, de amistad, de sonrisa, relajación, lluvia, se vive todo. ¿Cómo se ubican ustedes? ¿Dónde se les ubica? Bueno, hoy en día con la web, ¿no es cierto? La web es importantísima para nosotros ya que somos una empresa chiquitita, familiar, que requerimos no más allá de 200 pasajeros en la temporada, por lo consecuente tampoco somos de una tremenda publicidad o campañas publicitarias. Sin embargo, el boca a boca de nuestros pasajeros es lo que nos ha hecho sustentarnos, digamos, ¿no es cierto? Estoy contento, muy contento por lo que estamos haciendo porque la gente queda feliz. Para tomar contacto pueden hacerlo en www.saturviajes.com, quienes también realizan giras de estudios con travesías terrestres, todo incluido. Gracias. Gracias.